4-3-E-TUDIO ¡Muyo! Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya nos queda solo un poco más La historia está por terminar No quiero pensar que no valió de nada No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueños Por la sonrisa que no volverá Por ese beso que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Los recuerdos Sensación urbana Yo sé Que al fin la vida seguirá Que alguien más te encontrará Que lo nuestro será un raso del pasado Hay tanto que no estuvo bien Y solo por última vez Fijamos vida que esto aún no ha terminado No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días llenos de sueños Con la sonrisa Con la sonrisa Que no volverá Por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerdos Un momento Con los recuerdos Con los recuerdos NWSC Haciendo una gran diferencia Revena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video